Hola que tal amigos como estan? Espero que esten super bien Ay me trabe Hola que tal amigos como estan? Espero que esten super bien Bienvenidos a un nuevo video de Free Fire Para todos ustedes Bueno les comento, estaba jugando en entrenamiento Y luego de haber finalizado la partida Una chica me pidio ayuda porque la habian humillado Y el novio la habia dejado Y bueno quiero que vean el desenlace porque si le cuento todo lo que paso en el video Entonces es mejor que no lo vean Así que disfruten del video Dejen de su... Antes de seguir con este video me gustaría recomendarles Una manera excelente de ganar dinero Con IQ Option puedes multiplicar tu dinero De una manera muy fácil Te explico, con solo saber que puedes empezar A multiplicar tu dinero iniciando con 10$ Y lograr tener de 100 hasta 10.000$ Operando en una increíble plataforma muy fácil de usar Ah caray Eso si me interesa Solo das click en el link de la descripcion del video O en el comentario fijado Ingresa tus datos y listo Y para que estés tranquilo y puedas practicar sin dinero real Al registrarte con el enlace de este video La pagina te regalará una cuenta de practica con 10.000$ Cuenta con soporte 24 horas los 7 días de la semana Con un personal muy profesional y amigables Los cuales te ayudarán en cualquier momento Para resolver todos tus problemas y dudas En la descripcion del video te dejo el enlace Para registrarte y empieza a ganar dinero Así que gracias a IQ Option por patrocinar el video Ahora si viene lo chido Dale bien la cabra Mira, mira Mira que me está muerto, mira eso Vamos palo, pues palo Diablo, no lo cuidas Dale emotiza, le emotiza Mira eso Yo te hice emotiza a ti en realidad Estúpido Me gustan así Pique de tuba Y hablo que rico Te de tuba Oye Eli, necesito tu ayuda Unos tóxicos Te solicito de binario Bate, bate, bate ¿Qué pasó? El pana El pana Que no está Haciendo tema Mundo Acéptalo, acéptalo Oye, espérate Aquí hay una chica Que me dijo que necesitan ayuda No sé, de algo Ven Pero por favor ¿Qué tal, dama? ¿Qué tal? Muy bien ¿Qué es lo que pasa? Pues es que me encontré Nuestros chicos en entrenamiento Y me empezaron a hacer emotes Con mi dúo Y entonces les pedimos pvp Y pues perdimos Y mi dúo me dejó Porque pues perdimos el pvp Mejor nada Mejor estás sin dúo Porque si un dúo te deja Por perder un pvp Mejor nada La verdad Las cosas como son Y entonces, o sea ¿Cómo? No entiendo Yo no entiendo O sea, se dieron un pvp En entrenamiento Sí Perdieron la sala Sí Y tu dúo te dejó Por perder la sala Sí Y entonces ahora ¿Qué es lo que tú Quieres que yo te ayude? Pues me están siguiendo Haciendo emotes Me siguen toxiciando Y diciéndome cosas Y entonces quería saber Si tú me puedes ayudar En un pvp Pero dale Yo estoy aquí activo Dale, dale Pero entonces Tú lo tienes agregado A yo todavía Ah, sí, claro Dale, pues invítale Vamos a conseguirte A dama de dúo De una Ah, no, verdad Que tú tienes dúo Me pega ¿Qué onda, manquita? Mira, es ella ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué tú la sigues insultando a ella? Si ya le ganaron Ya te consigues Otro novio ¿Ya le pusiste por unos veteranos de papel o qué? Ay, no, mi hijita No traes nada Coño Dama Pero peor Peorle Peorle el dúo Entonces ella tenía Entonces ella tenía otro novio Y entonces se dejaron Yo me culpa tengo Que la hayas botado Por manca Ajá Pero tú eres otra manca también Ahí de manca esa manca Y eso está por los suelos ¿No la ves? Es carriada Pero Pero ¿Qué es lo que es? Juega una sala Ahí ¿Qué es lo que es? Un topado Un topado Del enino Pero Busca el dúo tuyo Busca el dúo tuyo Y le vamos a dar a Giyo Contra ustedes Busca el dúo tuyo Ya dijo Que se arme Dale Cualquier vaina Te manda a susurro Dale, dale, dale Invita al novio Cito tuyo Invita al novio tuyo Ahí viene Ahí viene Ahí viene Tanta es tu prisa Por perder Sakura de papel Ay Ese es el novio De ese fue que Tú te dejaste perder Dama Y yo tengo que mi chavo ¿Por qué hacía o qué güey? ¿Siente que la rifa? ¿Y qué pasó güey? Saliste del inframundo Con esta pinche voz Ay, ay, ay Creo que me pare de culo, eh Suficiente tiene Con que el novio La dejó por manca Ok Pero ahora vamos al pvp breve Vamos al pvp breve Vamos a ver Dale mi chavo Caminando y viendo Para despechar cosas Hable claro Hable claro Hable claro Te quedara hasta sin amigo Manca Tranquila, dama No te pongas triste Que aquí estoy yo Que divertido es ese hijo de perra Y ustedes, mira Ahí le mando solicitud Ahí le mando solicitud Porque voy a crear la sala Espero aguante de este Está bien Espero que yo Espero que tú aguantes también Voz del inframundo Y Vamos allá, vamos allá Vamos allá, vamos allá Vamos, dama Que nosotros podemos Así, yo creo que este tema De bule Ellos se me burlaban de ti Quiero que tú Tú me burles de ellos Va, vale Aquí viene uno Aquí viene este calito Tenga atrás de la chica A ver La cabeza ya Este wey A ver Uy, me la estoy dejando pisada Que te la pisen Que te la pisen Tú puedes como sea que sea A ver el wey Ojo Toma Piso Piso Que se cree insano Calador del inframundo Ahí toma wey Ahí toma Tomo pisa Para que respete Primera sangre Vamos Tú puedes Dama Tú puedes Tú puedes Órale Uy Te la está dejando Repisada Mira, mira, mira Dale, dale, dale Tú puedes Eso Dale una emotiza Eso Y no he quedado Bien manca Ahora va a ver No, no, no No, no, no No, no No, no Ojo Me sacó SMG Wey Para que saque SMG Loco Piso 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 Para que saque SMG Ven Toma 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 SMG Primera sangre Asesinato doble Para que saque SMG Mercadorial Toma Vamos Que tú puedes Tú puedes Y no te preocupes Que de aquí te vamos a conseguir Un chacalito Un dubito Te vamos a conseguir No te preocupes Uno que sea insano ¿Como tú? Eh, bueno Como yo No sé si hay Pero Uno de esos Van a aparecer No digas mamadas Mary Jane Ahí viene, ahí viene Ahí viene Están aquí Están aquí Aquí tengo al chico Ah, no Yo tengo la chacalita La que más hablaba Ah, no Aquí están los dos Aquí están los dos Rompé la cabeza A ver, a ver Buenísima wey Me toca a mí ahora Rompé la cabeza A este Uy, le rompí la cabeza Ahí Ojalá, dónde está Dónde está Dónde está Me va a correr Me va a correr Me va a correr Ahí está Muerto Una pregunta ¿Eso fueron lo que te De esta persona Fue el que tú te dejaste ganar? Sí Mejor O porque perdieron Una sala Y mira ahora Cómo tú estás Viendo El chacalito En su lugar Ahí viene Ahí viene Bien Ahí viene Cuidado Le rompió la cabeza Ahí Ahí Se murió Ya Se murió Se murió Ay Buena cago Tranqui 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 Tú ya se volvió loco Piso 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 Cuidado Que no te remate Remata 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 Así que remata Si soy yo Que tengo que remata Primera sangre Eso Vámonos Dios mío Por este duro Está demasiado imparable Wey La verdad Las cosas como son Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Aquí tengo leche Que avista A ver Roto 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 Uy no Que no te vayan No No Me quedé en el aire Bárbaro Todo tuyo Todo tuyo Ya te le voy a meter En la mortiza Ahora A ver A ver A ver Rojiza Rojiza Amarilliza Amarilliza Para disimular Los hacks What the fuck Buenicio 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 Ojo Primera sangre A la madre Este wey Se volvió loquísimo Toma Para que joda Wey Toma Buena La mortiza insana La mortiza insana Cuidado 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 Ellos creen Que ya no se usa La smg Yo tampoco Yo soy A por Estopeta Ellos creen Eh What the fuck Wey 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 La pisadosa Wey Wey Pero la chacalita Se volvió veterana Ya tiene licencia La chacalita Escondida Ahí No No Wey Me la piso Por atrás Meide 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 Buenísima Llega Llega Corre 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 Pompare Buena 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 Asegura No No Pompare Pompare Cúbrate Cúbrate Tú puedes Tú puedes Tú puedes Tú puedes No Asesinato Doble Álvaro Ay Qué chido Esa Ellos la quieren pisada Yo les voy a enseñar Que yo sí tengo licencia Con la chacalita Oye Les voy a hacer algo Que nunca Oye Nunca se va a esperar Piso Piso Jajaja Ay 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 Me voy a reír Un poco Me voy a reír Un poco Jajajaja Yo sí tengo licencia Ay La pisadota A la madre Se murió No La pisadísima Que le di ayer Al final Para que vea Que yo sí tengo licencia La verdad Las cosas como son A ver ¿Dónde están? A ver A ver Qué dicen ahora Wey Eso era Eso era No Dama Cómo te dejas De ganas de esto Para que la niña Ya no ande llorando La pancita No ande llorando Pero Ey Pero la niña Hizo más que ustedes Hizo más que ustedes Pues sí Porque mi internet No hay en mal No digas mamadas Mary Jane Ajá Tú juegas PC No manches también Ah Ey El internet malo El internet malo Y que ventaja de PC No No digan eso Que ya perdieron Es más Para que vean Ustedes están diciendo Qué ventaja de PC Que el internet malo Cuando tengan el internet bueno Me lo pido a los dos Contra mí solo Dale manquita Está bien Ey Me avisa cuando el internet tuyo Este bueno Aquí está Y te tengo de agregado de amigo Cuando los dos tengan el internet bueno Me escriben un susurro Y ahí los resuelvo Así que te trae novio Para que te vuelvas Así Ok ok Ahora sí Con tu internet El celular Muertos man Con los dos Ok Toma A ver te vas a arreglar De internet Tuve al inframundo bro Ay Adoro los finales felices Remember I was down But now I'm bored This shit been feeling different Cause I stopped counting on their love I'm only counting digits You ain't like me broke Once I got mine I couldn't mind my business Without a pussy Try and find a way They claim they did it Hit it on my own It's me, myself And I Baby I can't lie I'm in my zone